Soy del grupo tercero B y les voy a presentar sobre el poliovirus. Para dar inicio a la presentación es importante hablar sobre la taxonomía del poliovirus. Dominio, riboviria, su grupo 4, virus ARN monocatenario positivo, pertenece al reino orthonoravirei, pilo, pisoviricota, su clase pisoviricetes, orden picornavirales, su familia picornaviridei, género enterovirus y especie polovirus. En cuestión de sus características morfológicas tenemos su forma del virión, esferoidal con cápside y cosaédrica, diámetro del virión 22 a 30 nanómetros, composición ARN 30% y proteínas en 70%. Proteínas son 4 polipeptidos principales, PP1, 2, 3 y 4 y son encendidos a partir de una proteína precursora. En cuestión de su envoltura van a carecer de esta envoltura lipídica externa y su replicación va a estar dada en el citoplasma. Vamos a hablar un poco sobre el ciclo de vida del poliovirus. Inicialmente pues esta infección va a estar dada cuando este poliovirus encuentra una célula con un correcto receptor. Y posteriormente cuando lo llegue a encontrar, estos poliovirus van a flotar hacia el intestino y otros se van a lograr quedar en la superficie para cubrir el lumen del intestino. Luego este poliovirus pues va a ser almacenado ya en el interior de la célula, sobre todo a nivel de la superficie del intestino. Cuando sucede esto, el génoma del poliovirus va a ingresar a la célula y en el sitio en donde estaba almacenado este poliovirus pues se va a formar una imaginación y se va a formar este hueco que ya se va a dar como la conexión del virus junto con la célula y va a empezar este movimiento del génoma en la célula. Una vez que sucede ya este movimiento, el virus se va a absorber en la célula y una vez que ya se encuentra dentro de la misma, el ARN viral, el cual lo podemos ver en la imagen de color blanco, va a crear componentes virales, los cuales son los azules. Una vez que sucede esto, el ARN viral va a continuar creando componentes virales y posterior a ello van a ocurrir como dos secuencias. Primero, el ARN viral va a ser una copia negativa de este y una vez que ya lo forma, pues esta copia negativa va a ser un nuevo ARN viral. Entonces, lo que sucede después es que este nuevo ARN junto con las nuevas cápsulas nos van a dar la formación de un nuevo poliovirus y los componentes virales pues se reúnen para formar una cápsula que continúe el nuevo ARN. Se va a dar ya la sección transversal de este nuevo poliovirus y nos va a mostrar el ARN en su interior y ya aquí en esta imagen, pues podemos ver una forma más ampliada de esta célula y ya aquí podemos observar como el intestino logra tener una gran cantidad de células con virus. Y por último, estos cientos de nuevos poliovirus van a irrumpir en la célula y van a ingresar al torrente sanguíneo y estos poliovirus, pues una vez que ya están dentro de esta célula, pues empiezan a infectar otras partes del cuerpo. El poliovirus cuenta con tres serotipos distintos, PB1, Mahony, PB2, Lansing y PB3, Leon, cada uno con cápsulas proteicas diferentes. Aquí es importante destacar que el PB1 o Mahony es la forma más común encontrada en la naturaleza, pero a pesar de ello, pues las tres formas de serotipos son muy infecciosas. De hecho, los tres tipos de poliovirus, pues son estructuralmente similares junto con otros enterovirus humanos y pues estos también llegan a utilizar ciertos imitadores de inmunoglobulinas para entrar en las células de huésped. La infección por cualquiera de estos tipos de poliovirus no va a proporcionar una inmunidad con los otros tipos, es muy importante destacar eso, pero ante segundos ataques dentro de la misma persona son extremadamente raros. Aquí, por ejemplo, se puede observar una tabla que les coloqué sobre las diferentes cepas que son representativas de estos serotipos. Por ejemplo, tenemos al PB1, que es el fruquil de Almanhoni, en cuestión de la cepa, su origen, donde se logró encontrar Maryland y Ohio, el año donde brotó y la enfermedad que destacó, polio con parálisis o ninguna, en el caso del Mahoney, y pues la fuente principal fueron las heces. En cuestión del PB2, la cepa fue Lansing, el origen en Michigan, la enfermedad que destacó fue el polio con parálisis fatal y la fuente principal fue el tejido cerebral. Y el PB3, que es el león, originó en California, con la enfermedad polio con parálisis fatal igual que el PB2, solo que este su fuente fue la médula. En cuestión de su ciclo biológico replicativo, es un poco de recordatorio, es como les había mencionado, en cuestión de su ciclo de vida, pero para que quede un poco más claro, recordamos que en cuestión de la entrada de este poliovirus, pues entran las células infectadas, esto lo va a hacer a través del receptor CD155, y va a comenzar su ciclo biológico replicativo. Una vez que se encuentra ya en el interior de esta célula infectada, pues el ARN del virus va a traducirse para que se pueda dar lugar a una poliproteína, y esta traducción es lo que le va a permitir llegar a codificar diferentes proteínas para este virus. En cuestión de su replicación, pues su material genético va a permitir ya la síntesis de más material proteico y en sí su encapsidación, para que se pueda liberar otro progene viral. Aquí en esta imagen es un poco más didáctico en cuestión de este ciclo, volvemos la unión al receptor PBR de esta molécula junto con el CD155, entra el ARN viral a la célula, posteriormente se va a dar la traducción de este ARN viral para poder sintetizar la poliproteína, y después llegamos con el procesamiento proteico específico de esta poliproteína, y ya en cuestión de su paso 5 y 6, pues vamos a dar la replicación de este material genético para que ya pueda ser leído y se pueda llegar a sintetizar más material. Y una vez que ya se da esta encapsidación, vamos a tener posteriormente el ensamblaje y la liberación de este virus. ¿Cómo va a estar la elevación del sistema inmunitario? Pues va a utilizar dos mecanismos principalmente. Uno, donde va a ser capaz de sobrevivir ante ciertas condiciones de un pH ácido del tracto gastrointestinal, y a su vez va a permitir al virus infectar a este hospedero y va a poder diseminarse por el sistema linfático. Y el segundo mecanismo es que este se puede replicar de manera rápida y lo que va a provocar es que este virus va a formar a los órganos del hospedero antes de que se produzca una respuesta inmune. ¿Cómo va a estar dada la entrada de poliovirus? Esta va a estar principalmente por la vioral o respiratoria. Y aquí es importante mencionar que generalmente los poliovirus, al igual que el resto de los enterovirus, pues se van a localizar específicamente en la faringe y en el intestino. Y pues van a tener a su vez una multiplicación muy activa en las amígdalas y también en las placas de Peyer. Una semana después del inicio ya de los síntomas, ya se vuelve más difícil aislar el virus de la faringe, pero se va a lograr continuar eliminarlo a través de las heces por varias semanas. Ya posteriormente se va a empezar a presentar un cuadro clínico menor. Por ejemplo, estos poliovirus circulantes ya en la sangre pueden lograr invadir al sistema nervioso central sin que los anticuerpos producidos al inicio de la enfermedad puedan evitar el paso a las fibras nerviosas. Siguiendo con su recorrido, van a lograr avanzar a lo largo de las fibras de las motoneuronas inferiores y van a afectar a la médula espinal o propiamente al cerebro. ¿Cuáles van a ser estos daños? Inicialmente a nivel de las células nerviosas van a empezar a mostrar alteraciones desde una cromatólisis, que es propiamente esta lesión en las neuronas, hasta una neurofagia y su destrucción. Además pueden mostrar también cambios patológicos en el sistema nervioso central que a su vez pueden detonar una miocarditis que vamos a tener un daño en el músculo del corazón y eso va a provocar que no se pueda bombear sangre de manera eficaz. Una hiperplasia linfática que vamos a tener este aumento en la cantidad de las células normales en cuestión de los linfocitos y propiamente una alteración en las placas de Peyer. No obstante, también vamos a generar una serie de anticuerpos contra este poliovirus y los vamos a encontrar presentes en las amígdalas y en el tracto gastrointestinal, específicamente el IgA y van a ser capaces de bloquear la replicación del poliovirus. Aunque también vamos a encontrar anticuerpos IgG y también IgM contra este poliovirus y van a provocar, prevenir más bien esta diseminación del virus a las neuronas motoras del sistema nervioso central. ¿Cuáles van a ser algunas de las características que se van a presentar a causa de este virus? Pues, por ejemplo, todas las personas que son expuestas al poliovirus pues van a mostrar desde una infección inaparente hasta algo más grave como lo es la poliomielitis paralítica. Por ejemplo, tenemos algunas cifras refiriéndose a un porcentaje en el 4 o 5% de los individuos pues pueden llegar a presentar una infección abortiva similar a otras infecciones virales o propiamente una meningitis viral aséptica. En cuestión de su forma más frecuente lo va a constituir pues una infección asintomática y este lo va a estar ocupando de un 90-95% y el 5% del virus se va a lograr propagar y se va a replicar en otros sitios como es la grasa marrón, el tejido retículo endotelial y también el músculo. Inicialmente tenemos a la poliomielitis abortiva que es la variante más frecuente de los casos infectados y el paciente solo presenta la enfermedad menor y va a ser caracterizada por fiebre, fatiga, cefalea, anorexia, vómito, dolor de garganta y también estreñimiento. Estas manifestaciones pues pueden llegar a durar dos o tres días ocurriendo después de la completa recuperación del paciente pero esta forma usualmente no es diagnosticada a no ser que se realice un aislamiento viral o alguna muestra del paciente. Tenemos también a la poliomielitis no paralítica que esta solo aparece en el 1% de los infectados y se caracteriza por una rigidez, dolor en la espalda y también en el cuello y pues las personas que tienen poliomielitis no paralítica tienen un pronóstico favorable y el paciente suele curarse en pocos días pero solo un número muy pequeño de casos evoluciona hacia una parálisis. Una vez que ya checamos acerca de los diferentes tipos de poliomielitis aquí hay que entender que no hay como tal un tratamiento antiviral que se haya mostrado eficaz ante estas pero si se deben dar algún tipo de tratamientos para poder salir de la fiebre o en todo caso el dolor intenso que se llega a producir y en ciertos casos más graves pues ya se pueden emplear respiradores artificiales en cuestión de la parálisis de la musculatura respiratoria o algún otro tipo de infección o probablemente si hay un desarrollo de trombosis. Lo más recomendable es que se debe de prestar atención a las funciones motoras entonces se proporcionan pues programas específicos de rehabilitación y también de fisioterapia. Antes de finalizar es muy importante destacar que sí hay vacunación. Vamos a tener dos tipos de vacunas una inactivada, VIP o vacunas atenuadas, VOP. En cuestión de la inactiva esta nos va a proporcionar una inmunidad humoral entonces esto va a lograr que se logre prevenir la diseminación de este virus al sistema nervioso central pero como este no llega a contener el virus vivos pues entonces no hay la posibilidad de que ocurran ciertas mutaciones y por lo tanto evita la aparición de ciertos casos de parálisis y es por ello que se considera como la vacuna de elección para los niños inmunodeprimidos sin embargo aquí hay que tener en cuenta que a su vez puede producir una baja inmunidad a nivel del intestino entonces esto no va a ser capaz de disminuir la circulación de este poliovirus. En cuestión de las vacunas atenuadas van a ser capaces de estimular tanto los anticuerpos séricos que se mencionaron previamente IgG e IgM como los anticuerpos secretarios a nivel del intestino que es el IgA. El sitio primario donde se van a multiplicar estos virus pues va a permitir que además de proteger al individuo contra la poliomentis también va a limitar la multiplicación de este poliovirus en el intestino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!